Arturo Peinbert Calvo, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, instruyó a los defensores de los derechos humanos que integran la Defensoría a visibilizar las condiciones en las que se encuentran los grupos más vulnerables que viven en la zona de San Francisco La Paz, perteneciente al municipio de Santa María Chimalapa, en donde se vive un conflicto territorial. El OVNUSDAN, así como el Consejo Ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, denunciaron la omisión y falta de atención por parte del gobierno estatal y federal para generar condiciones de paz en la zona. Esto prevé a la reunión del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas, la cual se llevará a cabo el próximo 20 de enero en la Ciudad de México, en la que se busca se logren acuerdos fundamentales para destensar la zona y comenzar a hallar una solución definitiva. Instruiría a la Defensoría Especializada y a la Coordinación de Defensorías para que iniciemos un proceso en este sentido y que lo podamos estar visibilizando a partir del día de hoy. Si es necesario a través de la Dirección de Comunicación Social preparar algo específico e ir haciendo visible cuál es la fórmula de observación que vamos a tener ahí. Que la omisión histórica del Estado frente a este conflicto haya obligado en reiteradas ocasiones a que las comunidades de manera no pacífica hayan generado algún mecanismo para tratar de dirimir este conflicto. Nos parece que hay una alerta no roja, sino lo que le sigue de roja en esta zona, que en el contexto en el que estamos viviendo hoy, sociopolítico en el Estado, definitivamente puede tener consecuencias funestas. Y hacemos un llamado de atención muy importante a las autoridades para que generen todos los procesos necesarios, biestatales, bidireccionados, para lograr mecanismos que de manera definitiva concluyan en la pacificación de esta zona. Nos ofrecemos para poder participar dentro de cualquier proceso que pueda ayudar o coayuvar a lograr la paz de manera definitiva, con procesos de justicia muy claros y que permitan que los pueblos se encuentren en las mejores condiciones de desarrollo. Acompañado a esto, hacemos una denuncia de la falta de atención histórica a este conflicto que ha derivado precisamente en este tipo de confrontaciones violentas que han tenido un deterioro en la vida humana de manera irreparable. De tal manera que animamos a que se valore este conflicto desde diferentes ánimos, de diferentes lupas, desde un contexto por supuesto jurídico, desde un contexto en lo que respecta al derecho agrario, desde un contexto socioeconómico, antropológico, pero sobre todo logrando generar los mecanismos necesarios, suficientes de pacificación con objeto de paz y con una preponderancia vigilar que no sufra mayor menoscabo los sectores más vulnerables que están dentro de este conflicto, como lo han mencionado, las niñas, niños y adolescentes. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.